Germán Ferrer, mi hermano, lo nuestro es lo mejor Vamos a disfrutar en familia todo lo nuestro El magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo Vamos a disfrutar en familia todo lo nuestro El magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo Resaltamos los valores, nuestra identidad, toda la cultura musical El magazine Zuliano por toda Venezuela Llevando nuestra música sin fronteras Amigos, bienvenidos al magazine Zuliano Siempre es un honor, un placer estar con ustedes En sus hogares, con este programa Que siempre les trae buena información de lo que sucede y acontece en el Zulia En cuanto a nuestra cultura, nuestra música, nuestros personajes En el día de hoy estamos en compañía de Liev Marín y Juan Pedreáñez Que son ellos los que se encargan pues de los niños, los jóvenes de índigo de Venezuela O índigo simplemente porque es un fenómeno que ya ha venido desarrollándose Y ya se conoce a nivel nacional Liev, bienvenido hermano al magazine Zuliano Hola Germán, bueno para nosotros primero un placer, gracias por invitarnos para este prestigioso programa Que tiene ya tanto tiempo al aire, ya han pasado tantos personajes importantes Ya son 17 años Liev Wow, 17 años haciendo televisión en el estado de Zulia, yo creo que es una escuela ya también Bueno para nosotros como te dije, para mi socio, para mi es un placer Para estar aquí es un privilegio, más que un placer Y bueno, gracias hermano, aquí estamos a tu orden para lo que podamos hacer y aportar al estado de Zulia como tal Quisimos conversar con ustedes porque sabemos que el índigo se renueva Tiene nuevos integrantes Aquí en el magazine ya vamos a ver el material nuevo que trae esta agrupación Que ha venido ganando corazones y cada día es más y más el público infantil Y el público digamos jóvenes hasta adultos que siguen la agrupación Sí claro, índigo, bueno para nosotros nuestro sueño ha sido que índigo sea una escuela Como tal una escuela de formación artística integral Que perdure en los años así como lo ha hecho tu programa Que aporte a la sociedad ese granito de arena necesario Para que esos artistas que vienen en formación desde niños Tengan un escenario, tengan buena música Considerando muy bien las letras, el contenido de las letras, las canciones Y por supuesto con una fibra humana que nosotros le hemos puesto a esto Porque es de alma y corazón Es un proyecto que creo yo va más allá de lo que puede ser la industria musical Es un proyecto que va más a la familia, que va más a la fibra de las niñas Y con canciones por supuesto que envuelven dos targets El primer target pues es de la mamá, fans, adulta Que viene con menudo, que viene con muchas agrupaciones escuchando en su mente Y nosotros las adaptamos al estilo índigo El estilo índigo no más que es salsa tropical Y hacemos cualquier tipo de música Pero el estilo como tal que nosotros vamos a manejar es salsa tropical Juan, tenemos, bueno conociéndonos muchísimos años Pero hace unos cuantos kilos atrás Eras parte de la gente que hacía la parte de los bailes de Omar Enrique De Omar Enrique Bueno, bienvenido al Magalcín hermano Y de verdad contento de que estéis trabajando al lado del IEF En este proyecto que sabemos que va a ser internacional Este proyecto va a llegar muy lejos porque son niños con un talento increíble Y vos te encargáis de que es la agrupación de cine Ok, de eso de antemano no tenemos duda Nosotros quisimos crear un Yo me uní al grupo o al equipo del IEF Marín y Alberto Kendo Alberto Kendo Yo soy el productor ejecutivo del grupo O sea yo entré a dar un granito de arena con mi conocimiento Los conocimientos de Alberto Kendo Los conocimientos del IEF Marín Cada quien tiene un espacio Y llena un espacio dentro de Indigo Music B Cada quien sabe lo suyo, la experiencia Como tú lo dijiste, hace unos cuantos kilos atrás Cuando, bueno, yo gracias a Dios canté con muchas agrupaciones Estuve Haceme, Juan, un resumen de esas agrupaciones Bueno, si puedo hablar desde el principio Estuve con la Orquesta Rabo Show Cabaní, La Avellonera De ahí salté a Carolina Conká, Carolina Conká Estuve con Omar Enrique, Leo Díaz De Leo Díaz volví a Carolina Conká De Carolina Conká Estuve con Omar Enrique De Omar Enrique fue a... Gracias a Omar Enrique estuve en El Fido Varga Estuve con Bonnie Cepeda también un tiempo Y el último que estuve fue con Fernandito Vialona Bueno, estuviste con los grandes, era del merengue, ¿no? De los grandes a nivel nacional Y con los grandes a nivel internacional Así es De Leo Díaz no te quedó el corte de cabello, ¿no? Si supieras que me quedó fue del maestro Luis Alba Yo no sé si te acuerdas que fue... Claro, cómo no El creador de Los Fantasmas del Caribe Sí, señor Porque yo audicioné con Los Fantasmas del Caribe Porque estaba con Carolina Conká Y bueno, audicioné Y quedé, por si acaso Pero bueno Me tocó en ese tiempo Tenía a mi esposa Un éxito, un éxito Aunque un éxito Digamos que se mantuvo por muy poco tiempo Los Fantasmas del Caribe Inclusive hasta en México, ¿no? Lo que pasa es que ellos fueron Se fueron a México Se fueron a México Se erradicaron Y ahí Ese fue el problema Por eso yo no seguí con ellos Porque se fueron a Ray Carraya No quedaste con Los Fantasmas del Caribe No hiciste esa... Pero tenía Indigo de Venezuela Que es lo más importante Claro, claro De verdad Vamos a hacer una pequeña pausa Vamos a ver a los muchachos De Indigo Y ya regresamos con más del Magazine Zulian Esta es una flecha Directo a tu corazón Indigo De Venezuela Para el mundo Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus efectos me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido A nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte Las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia Eres la y te llega La que me enamora La que ya feliz Y siempre está presente Que gasta su tiempo Solo en complacerme Pero es algo más Que el amor de mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes todo Lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Eres en pocas palabras La mejor de todas Indi chica Gracias por estar Siempre presente Y no puedo compararte Y no puedo compararte Yo no he conocido A nadie que te iguale Y eres la mejor de todas Para describirte Las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La protagonista de mi nueva historia Eres en pocas palabras Eres en pocas palabras La mejor de todas La protagonista de mi nueva historia Eres en pocas palabras Eres en pocas palabras La mejor de todas La mejor de todas Ochoa Ochoa Enamóralas Indigo Vamos a disfrutar en familia Todo lo nuestro Y el magazine Zuleano Mi hermano No me lo pierdo Resaltamos los valores Nuestra identidad Toda la cultura musical El magazine Zuleano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras Vamos a disfrutar en familia Todo lo nuestro Y el magazine Zuleano Mi hermano No me lo pierdo Resaltamos los valores Nuestra identidad Toda la cultura musical El magazine Zuleano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras Hola amigos Soy Roberto Antonio Y estás aquí Viendo el magazine Zuleano No te despegues Ayayay Continuamos en el magazine Zuleano Y en la producción De Elvis Fue Mayor Estamos viendo Imágenes De estos jóvenes Que vienen a ser La segunda generación De Indigo De Venezuela Esta agrupación Que de verdad Ha sido un fenómeno Un fenómeno En la radio Un fenómeno A nivel de De fan Y De las redes sociales Es importante Bueno en pantalla Estamos apreciando Imágenes De lo que es La agrupación Liev ¿Cuáles son las cualidades Que tenían que reunir Los jóvenes Para integrar Esta agrupación? Fíjate tú Esto fue un proyecto Germán Que estuvo engavetado Durante 15 años Un proyecto Que yo hice Viendo Yo tengo Bueno Para los que no me acuerdan Yo soy promotor artístico Es que eso te iba a decir Ahora cuando estaba Conversando con Juan Que engranaron Un equipo muy importante Porque Alberto Quiendo el Cangri Aparte de músico También está en los medios De comunicación Liev Mucho Tiempísimo Trabajando En lo que es Los medios de comunicación También Y Juan Bueno Aparte de músico También incursioné En la música Con la orquesta Cabana Estuve en varias agrupaciones Cabana también fue una orquesta Que sonó muchísimo Muchísimo Y exacto Hay experiencia Y engranaron O sea Es un equipo Bastante Yo creo que esa es la diferencia En el producto índigo El producto índigo Es que cada quien Se le dé una responsabilidad Como tal Yo soy promotor artístico Hoy en día De muchos artistas Que han pasado Por Nelson Arrieta Como las tenía aquí En el programa He trabajado con Benavides He trabajado con Yandel Con Ricardo Arjona Hemos hecho muchas cosas De verdad que Artistas que El mismo Arcángel Muchas cosas Con muchos artistas En mi empresa Que se llama Nacional Por eso las canciones dicen Uno va a promover Grandes ligas Porque es el eslogan De mi empresa como tal Bueno y hemos hecho Cosas bien bonitas Hemos aportado mucho A la industria de la música Y creo que todo esto Ese conocimiento Se reunió O se unió Para conformar El producto índigo El producto índigo Estuvo 15 años En una gaveta Un día Después de tanto pensar Y de tanto trabajar Decidí a sacarlo Y me lo acerqué A Alberto Kendo A Alberto Kendo Yo tengo este proyecto Mira él lo leyó Y me dijo Liev Pero no se puede llamar Latin Voice Me dice No se puede llamar Latin Voice Pero mira Pero que Latin Voice Está bien Porque es música latina Me dice No no se puede llamar Latin Voice Vamos a cambiar el nombre Y empezamos a hacer propuestas Pero no se puede llamar ¿Y por qué te dijo que no? O sea ¿Cuál fue el largo plazo? Bueno de pronto Nosotros nos la pasamos Debatiendo profesionalmente Nosotros peleamos mucho Profesionalmente Porque es una lluvia Es una guerra de ideas Antes éramos De manera que somos tres Ustedes pueden imaginar En una mesa Son horas de debate Para tomar decisiones Siempre las tomamos Entre los tres ¿Quién hace la selección De los temas? Bueno hasta ahorita Yo he seleccionado los temas Hasta ahorita Yo dentro del proyecto Estaba como misión y visión Envolver mercados ¿Ok? Que era la nostalgia De esa ¿Quién hace la coreografía? Las coreografías Las está haciendo un muchacho Que se llama Chester Y hasta que llegó El señor Juan José Tuvo participación Y han hecho un híbrido De lo que era El merengue ese Que se hacía antes Con los pasos urbanos Que hace un muchacho Que se llama Chester Conocido cariñosamente En el mundo como Acachete Que es un excelente bailarín Y se encarga de los niños ¿Ok? Y se entiende muy bien con ellos Creo de verdad Que esta escuela índigo De formación artística integral No solamente va a ser Ni una, ni dos, ni tres Van a ser muchas generaciones Las cuales vamos a apoyar Y vamos a llevar adelante Porque es lo que nos gusta hacer Leif, dale el micrófono a Juan Juan, te repito Porque ya que Leif Me evadió un poquito el tema ¿Cuáles son las características De los jóvenes, los niños Para ingresar O para mantenerse En la agrupación índigo? Bueno, yo creo que La agrupación índigo Lo principal Ha sido la disciplina Eso es lo que siempre Hemos llevado Siempre ha sido Nuestro norte ¿No? Siempre hemos Hemos tratado De que los niños De que los niños Sean niños disciplinados Buscamos un artista integral ¿Ok? Tratamos de que el niño Sea vocalmente profesional Tratamos de que el niño Baile Y que tenga actitud Ante todo Mucha presencia Mucha actitud Mucha tarima Claro De eso Se encargan varias personas Entre eso Eso es la parte artística Y en la parte general En la parte Digamos la disciplina En los estudios Nosotros nos cuidamos Mucho de eso Por eso se llama índigo ¿Sabes qué índigo? Es Son niños Super dotados ¿Verdad? Tratamos de que De que los niños No descuiden nunca Los estudios De eso se encarga Esa parte se encarga Alberto Quendo Tratar de hablar Con los directores De la escuela Le enviamos cartas Tratamos de hacer Todo tipo Siempre estamos En el apoyo total De los niños Y tratando de que Nunca Nunca dejen los estudios Siempre Es nuestro Nuestro principal Tema Y cuidamos mucho Es lo más importante La manera como se desarrollan Y como se van formando Porque la parte artística Y la parte personal Vamos a hacer La segunda pausa En el magazine Y ya regresamos Con más De índigo de Venezuela Y aquí están Los jefes Los dueños del circo Ya venimos con más ¿Qué tal amigos? Soy Karina Y estás viendo El magazine Zuliano Vamos a disfrutar En familia Todo lo nuestro Y el magazine Zuliano Mi hermano No me lo pierdo Resaltamos los valores Nuestra identidad Toda la cultura musical El magazine Zuliano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras Vamos a disfrutar En familia Todo lo nuestro Y el magazine Zuliano Mi hermano No me lo pierdo Resaltamos los valores Nuestra identidad Toda la cultura musical El magazine Zuliano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras Continuamos amigos En el magazine Zuliano En compañía De Llev Marín Y de Juan Pedreáñez Quienes son La plana mayor Junto a Alberto Quendo El Cangri De índigo De Venezuela Se aproxima A todas las chicas Una miniserie Que están ya Conformando Una miniserie Con los muchachos De índigo Que va a traer Un mensaje social Primero que nada Llev Que va a traer Varios mensajes Con esta miniserie Yo considero Germán Que índigo de Venezuela En obra social No podía quedarse a un lado Porque nosotros Soñamos esto Nosotros soñamos Aportar a la sociedad Nuestras obras sociales Con nuestras obras Perdón Sociales Apoyamos a todas Las instituciones benéficas Y bueno Tenemos un proyecto Bastante ambicioso Que se titula Más allá de los sueños ¿Por qué más allá de los sueños? Porque muchos niños Muchos jóvenes Muchos adolescentes Se quedan soñando En lo que quieren ser No hay una institución Como tal Que los apoye Desde sus inicios En formación artística Integral Y nosotros Con estos chamos Que tenemos de índigo Que es la segunda generación Una generación maravillosa Ya que tocaste el tema De la segunda generación Yo no podemos obviar Que antes De estos niños Que están ahora Había unos Que ya se habían desarrollado Y que venían atropellando De una manera ¿Qué sucedió ahí Para que se diera esa división? Bueno yo creo que sucedió Lo que tenía que suceder Los designios de Dios Son infinitos Y son bienvenidos por nosotros Son cosas que pasan Como decimos nosotros Al pasado Lo recordamos con muchísimo cariño Con muchos momentos bonitos Muchas anécdotas que contar Son unos niños de verdad Maravillosos Que pasaron por esta escuela Y que como muchos niños Que van a pasar por acá Nosotros hablamos de generaciones Es por lo mismo Simplemente bueno Sucedieron algunas diferencias Como en todas las familias Si porque Te digo esto Porque hay unos videos Que ustedes realizaron Con estos jóvenes Que ya no están Y que tienen ya casi Un millón de visitas En las redes sociales Entonces te pregunto Porque Siempre habrá gente Que sepa Lo que está sucediendo Como habrá gente Que no sabe Bueno estos videos Continuarán en las redes sociales Porque cada quien Puso su granito de arena Para que eso Para lo que es Índigo Hoy en día Sea lo que es hoy Índigo Va a seguir Va a continuar Índigo no es un artista Dos artistas Tres artistas Cuatro o cinco artistas Índigo es una escuela De formación artística integral Nosotros queremos que Del Zulia para Venezuela Como decimos nosotros De Venezuela para el mundo Formar artistas Con calidad de exportación De hecho Los artistas zulianos Están arrasando A nivel nacional Y se están dando La tarea De llevar el ritmo venezolano Al exterior Como en muchos casos No vamos a estar hablando Aquí Por ejemplo Huaco Muchas agrupaciones Bueno Y Juan Yo les agradezco Que estén Acompañando Y aclarando Tantos puntos Y las cámaras Del Magazine Zuliano Bueno Para que ustedes Digan Y inviten A las jovencitas A las niñas Que quieran Estar en este castro Bueno Ante todo Germán Gracias a ti Por tomarnos en cuenta Para tu programa Nosotros lo único Que queremos Es aportar a la sociedad Aportar a la industria De la música Hacer canciones bonitas Que tus hijas Mis hijas Las hijas de Juan José De todos los padres De Venezuela Y del mundo Puedan cantar Canciones que lleven Un contenido bastante ingenuo Como Mi primer amor Como en mis sueños Que han sido tema éxito Y ahora tenemos un tema Que se llama La mejor de todas Que los niños Se la quisieron dedicar A la gente chica Es el tema Que está sonando ahorita Con la nueva generación En 20 días Ha tenido 125 mil visitas Y está también Ya está colocado En las radios Estaciones Si ya está sonando En las mejores radios De la ciudad Y hemos tenido Un apoyo infinito Yo quiero despedir Este programa Solamente diciendo Esta palabra Índigo es de todo el mundo Índigo es su familia Y esa familia Como tal Se ha conformado En miles de niñas Son más de 52 mil Niñas en las redes sociales Ya estamos tocando Venezuela Hemos estado En los mejores programas De televisión Caracas Ya estamos organizando Lo que es la dirección Y muy importante Las invito a todas No se les olvide A través del Magazine Zuliano Un programa con 17 años El casting Ya en nuestras redes sociales Más allá de los sueños Si tú sabes cantar Bailar Modelar O actuar Es tu oportunidad Nosotros queremos Dar la oportunidad A todas esas niñas Y a todos esos niños Que quieren Expresar su talento A través de esta pantalla Para darle la oportunidad Juan Porque te agarré el micrófono Y no lo quieres soltar Juan Yo quiero Yo quiero agradecer A la gente De Santa Frida Café Donde estamos En este momento De verdad Un sitio especial Saludamos al doctor Rafael Andrade A toda su familia Y Juan Las palabras tuyas De despedida Bueno recuerden Índigo Es familia Índigo es amor Le cantamos al amor Todas esas índichicas Son la razón De que la segunda generación Se robe su corazón Las redes de los niños Arroba Juan Piso Índigo Quique Piso Índigo Tommy Piso Índigo Jan Piso Índigo César Piso Índigo Y no se olviden Arroba Índigo Music Be Allí serán bien recibidas Se les quiere Hasta luego Bien y de esta manera Nosotros llegamos ya al final Del Magazine Magazine Soleano Por el día de hoy Será hasta una nueva oportunidad Cuando la cultura Nos vuelva a unir Aquí en el Magazine Soleano Esta es la historia del primer amor Cuando se entrega todo el corazón Un tiempo tan fugaz Que cuando ves atrás Tan solo son recuerdos Nada más Esta es la historia del primer amor Cuando se entrega todo el corazón Un tiempo tan fugaz Que cuando ves atrás Tan solo son recuerdos Nada más Entraste en mi vida Y me hiciste feliz Pusiste color y rumbo A mi existir Entraste en mis sueños Sin dejarme dormir No sé qué haría Si no estoy Cerca de ti Muy cerquita de ti La protagonista de mi nueva historia Eres la indichica La que me enamora La que es feliz Y siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en complacerme Pero es algo más Que el amor de mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corre las horas Porque tienes todo Lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Eres en pocas palabras La mejor de todas La mejor de todas La mejor de todas La mejor de todas Gracias por ver el video